El comienzo de la temporada lluviosa en el Pacífico Sur del país también se refleja en la cantidad de rayos que cayeron en la zona. Por ejemplo, en lo que llevamos de mayo se registran 6,000 descargas en la región Brunca, según el departamento encargado del ICE, lo que deja un promedio de unos 250 rayos al día. En este mes de mayo ya contabilizamos cerca de 6,000 rayos o descargas atmosféricas que han caído en la zona Brunca de nuestro país. Eso es un claro indicio de que ya tenemos el ingreso de la época lluviosa en esta región y que las tardes con condiciones de descargas atmosféricas va a ser la tónica durante los próximos meses. En el caso de Pérez Celedón, la mayoría de rayos registrados durante mayo cayeron fuera del distrito de San Isidro del General. Tomar en cuenta también que en lo que se refiere a la ciudad de Pérez Celedón, muy cerca de Pérez Celedón, han caído cerca de 600 rayos y puntualmente en la zona más céntrica de Pérez Celedón han caído cerca de 25 rayos. Una vez más, tomar en cuenta que ya estamos con esta condición que va a ser típica en horas de la tarde y tomar las previsiones del caso para evitar vernos impactados por un rayo. Los expertos llaman a la prevención porque se espera que las tormentas se sigan presentando principalmente durante las tardes. Incluso tomar en cuenta que este año, como lo han indicado el Instituto Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional de Emergencias, se espera que sea un año bastante lluvioso. Se espera que estas lluvias también estén acompañadas de descargas atmosféricas. De ahí que hacemos un llamado a la población para estar preparados ante esta condición. Para 2024 se espera una temporada lluviosa intensa. ¡Gracias!